Ya estoy, ya estamos. Hola, ¿cómo estás Estelita? Sean bienvenidos a este programa de poesía, Poesía, Voz del Espíritu, desde esta oficina. Desde este lugar mágico que es de Gestebe. Pues sí, que se ha convertido en un lugar mágico. Aquí todo puede suceder. Bueno, hoy lunes, en este lunes fresquísimo, después de días de lluvia. De calor, de frío, de aire. Y que ya se nos acerca el Día de Muertos, se percibe por todos los rincones de la ciudad y del país. Las flores de Sempoasúchil, las calaveritas. Las ofrendas. Las ofrendas. Nuestros antepasados ya están aquí, haciendo fiesta con nosotros. Fíjate que, aunque no lo digas, he estado teniendo sueños allá con mis muertos y andan por aquí. Pues sí, así es México. Esta magia, por eso tanto les gusta a muchos extranjeros. Sean bienvenidos. Espero que disfruten este programa. Tenemos algunas novedades. Hoy vamos a presentar varias voces. Porque fíjate, Susi, que acabo de regresar del Encuentro Internacional de Escritores del Nevado de Toluca. Que se celebró del viernes 25 al domingo 27 de octubre de este año. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Sí, estuvimos compartiendo en escuelas, principalmente en escuelas. A mí me tocó leer en la prepa 3, ahí de la ciudad de Toluca, y en el Instituto Franco-Inglés. También en la calle, en… Oye, ¿qué tal en la calle? Está realizándose la Feria del Alfeñique. Entonces, junto con los eventos que se organizaron en Toluca para el festejo de estos días de muertos, el centro de Toluca era una auténtica romería. ¡Wow! ¡Qué padre! Y se nos instaló una carpa en la avenida Hidalgo, en frente de los portales, y estuvimos leyendo, se puso una mesa con venta de libros. Oye, fue una cosa fascinante. Había escritores de todos los estados de la república. También hubo poetas de El Salvador, alguien de Estados Unidos. Bueno, ahorita no recuerdo de dónde más hubo gente, pero el encuentro, fíjate que dentro de los que yo conozco, ha sido de los de mejor nivel. Los invitados, casi todos, excepto unos 5 o 7 que no teníamos premio, pero la mayoría premios nacionales o premios internacionales. Entonces, ¡qué maravilla! ¡Qué bien! Sí, que la poesía se esté acercando a la gente, porque además una de las cosas que me sorprendieron es que la gente compró muchos libros. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la respuesta de la gente que va pasando por la calle? Excelente, excelente, excelente. Yo creo que, mira, leí en internet hace rato que los alumnos están leyendo más que los maestros. Sí lo puedo creer, sí. Bueno, pues no quisiéramos que fuese así, pero yo creo que sí predomina cierta ignorancia sobre lo que es el verdadero porcentaje de personas que en México leen. Hay muchísima gente que efectivamente lee. No sé de dónde sacan las estadísticas quienes las hacen, que dicen que en México se lee poco. Quizá haya… Son sectores. Son sectores, sí, eso iba. Que habrá sectores de población que no lea, también gremios que no lean, pero así como hay gente que no lee, también hay gente que lee muchísimo. Entonces, se vendieron muchos libros ahí en el centro de Toluca, respondiendo a tu pregunta. Felicidades. Y pues bueno, esto lo único que a mí me indica es que sí, efectivamente se está gestando un cambio en el país. Quizá todavía no vemos hacia dónde, qué tipo de país tendremos, pero se están haciendo esfuerzos por todos los medios posibles. El hecho de que se organicen estos eventos, pues habla también de intencionalidad de algunas autoridades, porque el financiamiento viene del gobierno. Y a veces cuando no hay financiamiento del gobierno, entre los mismos escritores pagamos todo. Yo hoy les traigo varias novedades. A ver, pero enséñanos, presúmenos. Sí, primero les voy a mostrar los libros de algunos, algunos que me traje, de escritores, que te digo, casi todos son premios. Este, por ejemplo, de Isolda dos Amantes, Apuntes. ¿Dónde la tengo? Apuntes de viaje. Aquí. Isolda es una mujer que ha viajado mucho, es una excelente poeta, vive en Tlaxcala, y este es uno de sus libros más recientes. Dices que tiene ya un premio. Sí, este, de hecho, creo que este libro es parte del premio de Editorial Praxis, la publicación del libro. También tenemos aquí, Tocar el cielo, de Emma Villa. Ella es una poeta de aquí del Estado de México, de Tecámac. Acá tenemos el… Deja que mostrar la portada. Aquí la tenemos. Sí, creo que se ve un poquito borrosa. No sé si se pudiera… Ahí, para que no charole… Ahí está. Este es el libro, Tocar el cielo, de Emma Villa. En un momentito les vamos a dar una muestra de la poesía de cada uno de estos escritores. Porque también tenemos aquí el libro de Oscar René Benítez, Cuando caiga la noche, que son poemas de amor. Para los que son románticos, ahí se ve muy clarito. Bueno. También el libro, el más reciente de Jesús Bartolo, que se llama Una Vaca Tengo. ¿Dices que es tiro por viaje el libro premio? Este escritor tiene todos los premios que se imaginen. El libro que hace o poema que propone, poema que gana premio. ¿Mexicanos todos? Este, por ejemplo, Jesús Bartolo es de Guerrero. Ah, muy bien. Ah, por cierto, él es maestro de educación física. Qué bien. Sí, sí. Y acá está una compilación de… bueno, que se llama La ciudad es nuestra. Esta compilación trae crónica y cuento. Uno de los compiladores es Oliverio Arriola, que fue el organizador de este encuentro en Toluca. Y también… Ahí está, La ciudad es nuestra. La ciudad es nuestra. Y también conocí a un poeta, pues… a mí me encantó por su estilo de… como escritor, también es pintor y la voz, la voz, su voz tan hermosa. Este libro, por ejemplo, que se llama La timidez de los espejos, él es Francisco Navarro. Él ha hecho… Del Estado de México. Sí, él radica en… él es del Estado de México, radica en Metepec. Él es… está coordinando la casa del poeta Dolores Castro, que está allá en Metepec. Y como tiene una voz tan exquisita, ha hecho ya discos con Dolores Castro. ¡Qué bien! Y otras dos mujeres que ahorita se me escapan. Y bueno, también, otra poeta de Toluca, que es Erika Flores García. Ella me dejó esta plaquetita, que se llama Jaime Sabine. No, espérame. Se llama La loca. La loca. La loca. Bueno, pues esta es nada más una muestra de los… Este encuentro en el Nevado de Toluca. Sí, créanme, había… hay literatura a granel, uno puede encontrar de todo. Bueno, encontramos de todo en este… ahora sí que en este encuentro. Claro. Poesía, novela, cuento, una variedad de la literatura que es la minificción o el cuento corto. Los micro relatos. Los micro relatos. Así es. Algunos de los escritores que escriben cuento se sienten como a veces un poco intimidados por el poeta, porque dicen es que yo no soy poeta, pero cuando lees sus cuentos y… Son una poesía. Exacto, porque ves el ritmo, la cadencia… La musicalidad del verso. Sí, la síntesis que son capaces de lograr en una minificción, que dices, pues es que eso es poesía. Pues lejos de las formas esquemáticas, ¿no? Que te forzan a cierto… Es que también hay poetas que cuando escuchas sus textos están narrándote un cuento. Claro, por supuesto. Es que cuál es el límite de la creatividad humana, ¿no? Así es, así es. Qué bueno. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si… por qué no empezamos con algo de lectura, de cuento, poesía? Lo que tú me digas. ¿Tú qué tienes, Susi? Porque la vez pasada pues te entrenaste como poeta. Un poco de poesía. Un poco de poesía, pero me das a saber que también tienes minificción. Pues mira, no sé qué sea, hablando de formas en la poesía o en la literatura, son simplemente a lo mejor ideas que escribo, ¿no? Con hechos que ocurren en la realidad. Yo creo que muchos somos así. Sentimos algo, vivimos algo y lo escribimos y ahí queda, sin alguna forma definida. Pero hay cosas que, bueno, vale la pena compartir. Ya me di cuenta que sí. Es que, sí, mira, algo que por último quiero señalar aquí, la diferencia entre alguien que escribe y con los que no escriben, es que el que escribe se atreve, porque atreverse es también, es algo así como desnudarte, ¿no? Como que estoy hablando de lo más íntimo de mi ser y aquí estoy. Yo creo que si te desnudas físicamente no es tanto el impacto como desnudarte del alma, ¿no? Bueno, a mí me cuesta trabajo de las dos formas, pero... Sí, pero bueno, el alma es el alma. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿qué tiene, Susi? Mira, yo lo voy a leer, tú me dices qué forma tiene, ¿qué te parece? Bueno, esto se llama iniciación. El camino había sido muy largo, pero no estaba cansada. Más bien, tenía la necesidad de ver qué había en la habitación. Entró, entró, todo estaba oscuro, pero sabía perfectamente dónde estaba cada mueble de la casa. Caminó con seguridad entre los objetos que recordaba detalladamente. A la derecha, al fondo, siempre estuvo la mesa del comedor, vieja, de madera. Recordó los momentos en que junto con todos los hermanos disfrutaban de la comida en el silencio juguetón que imponía papá. Todos callaban mientras, debajo de la mesa, las patadas, los pellizcos y los trozos de comida hacían fiesta. Papá siempre lo supo. Solo aparentaba mantener el orden mientras conteníamos la risa. Mamá era la cómplice de todo. La sala que estaba a la izquierda había sido siempre el refugio de los enojados. Cada vez que alguien discutía y quería pasar la noche solo, el sillón de los lamentos lo recibía con gusto. Afortunadamente, nunca hubo dos enfadados, así que la sala siempre estuvo dispuesta a arropar y a consolar a quien se sentía segregado por algunas horas. Al fondo, la cocina. Aquella cocina siempre llena de trastes por lavar de comida para todos, donde mamá pasaba mucho tiempo preparando la sopa que ahora se extraña, los frijoles refritos que no he vuelto a saborear, las especialidades que papá les solicitaba. Sazonadas con lágrimas de desazón amoroso entre papá y mamá, con desilusiones de pareja, con el manjar amargo de 36 años de lamentar el matrimonio. Esa comida que se preparaba para que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, pudieran tener alimento físico y maternal. Ese alimento que permaneció esperando hasta la medianoche cuando regresaba de la universidad y que transmitía el cuidado y la atención de mamá. Todas esas imágenes desfilaron por el corazón. No hacía falta luz para saber que esa habitación contenía más de una vida, el amor de una familia que ya no estaba y que ella buscaba afanosamente. La noche había avanzado mientras ella recorría su vida. La luna coló un breve destello en la cabaña y ella pudo notar dos lágrimas que bajaban por su rostro. Eran trozos de nostalgia, de extrañar a los que se habían ido, de rememorar momentos idos, pero no eran de dolor. La luz de la luna podía iluminar no solo su cara, sino su alma. Podía ver las cicatrices que ya no lastimaban. Podía vislumbrar también un corazón vivo, cálido, intenso. El destello lunar era más que solo luz. Evocaba misterios que surgían de hechizos lejanos, cánticos mágicos de la voz que no se ve. Pero está el intermediario, el iniciador. El camino había sido largo, pero al final no estaba sola. Había sido guiada por el brujo, el que conoce, el que encuentra, el que desafía. La iniciación provocó una cascada de eventos, de sensaciones, percepciones, encuentros, desencuentros, estallidos, carcajadas, incursiones, riesgos, marasmos, confusiones, revoluciones, construcciones. Al final el camino estaba abierto. La llanura, el galope, el respiro, el aire, el campo libre, el espacio, el descanso, el apacentamiento, el reposo, el pensamiento, el momento. Podía seguir. Pues mira qué apropiado, Susi. Para Dios de muertos, ¿verdad? Claro. Que lo perfecto. Los evocaste, porque además la hábil cámara acá de... ¿De Ricardo? Bueno. Y Jocelyn. Jocelyn. Este, colocó la imagen de la ofreda que tenemos aquí. Así es, atrás. Así es. Oye, esto es... Te digo que es mágico. ¿Todo puede ocurrir en DGSTV? Claro. Bueno, también lo que pasa es que así es la poesía. Así es. Sí, esto es un relato, pero alcanza, tiene alcances de prosa poética, porque tiene momentos evocadores y logras con las palabras dibujar esas imágenes que están en tu corazón, en tu mente, ¿no? Bueno, qué bonito. Muchas felicidades. Gracias. Como siempre, gracias. Bueno, yo les voy a compartir de Odilon. Ahorita les digo el apellido. Odilon. Estos cuentos breves. Bueno, dos cuentos breves de Odilon, que es uno de los escritores que conocí en Toluca. Se llama Cortesía de la Casa. Señor taxista, ¿cuánto me cobra por llevarme al motel del rey? Señorita, ¿me confunde? No soy de esos. Suba. En estos casos pago yo. Muy bien, hablando de micro relato. Bueno, él es Odilon Ortiz. Perfecto. A ver, uno más, que son tan pequeños. A ver, Nirvana. Al pie de la estatua de Cuauhtémoc, que está en la Alameda, un hombre en estado de ebriedad predica. Dice que el alcohol desinhibe, que es lo máximo, que estando a su lado se puede decir lo que en juicio da pena, que su sangre ha alcanzado el Nirvana. Un reprimido doble A se le acerca y le ofrece unos pesos, para que te la cures. Entonces, el predicador ofendido le dice en forma de reto, ¿y a ti quién te dijo que la tengo enferma? Yo estoy perfecto, ¿no? Bueno, estos son parte de los cuentos de Odilon Ortiz. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a algo de poesía de Erika Flores García? Perfecto. Y tú mientras ve tomando alguno para que veas qué te gustaría leer. Erika, poeta de Toluca. Este poema que dice, La loca, se escapan los demonios, aquellos encajados en cáscaras de la vida, me quieren atar las manos, las ideas, dejarme seca. Soy la loca, bañada en sándalo bajo la luna, que vive para comerse el tiempo. Mi voz no claudica, escucho, abro los ojos, levanto las manos para tocar al destino. Soy la loca que escribe su historia. De todos poetas. Músico, poeta y loco. Todos tenemos un poco, ¿no? Pues la diferencia entre el loco o loco que está en el manicomio y los locos que estamos afuera, pues que somos en principio funcionales. Pues lo que decía Edgar Allan Poe, ¿no? Soy un loco con terribles momentos de cordura. Pues es que además somos unos locos creativos. Así es. Esa es la locura. La locura es viajar. Bueno, toma en cuenta que los que no saben estar locos y no entienden al creativo, al ser con talento, lo consideran loco. Por supuesto, porque no se ajusta, ¿verdad? A ver, tú vas a leer algo de Isolda, los amantes. Así es. Se llama Tiempo de Tulipanes. Hoy caminé al trabajo y la vi. Anda la belleza dando vueltas por las calles. Se coloca en la esquina. Mira a los que se han quitado las botas de invierno y pasean con los pies al aire danzando. Ha llegado la armonía con su velo de colores a escuchar la música del río que se desliza entre sus olas. Llega, nos deslumbra su lluvia. Su vestido de nube nos seduce con sus danzas sobre la tierra que se han pintado de verde. En los jardines de las casas de madera nacen tulipanes. Tulipanes de sabor sandía, naranja, fresa. Tulipanes de la princesa Juliana. Tulipanes alegres con sus brazos al aire. Cien mil tulipanes que alegran la vista cansada del invierno. Tulipanes botón que anuncian el amor. Alegre, ¿no? Como Florida. Sí, sí. Te digo que esta imagen nos permeó ahora. La imagen es de José Antonio Padilla, del pintor José Antonio Padilla. Y yo les voy a compartir un poema de Emma Villa, Arana. Es el fragmento 12 del poema que se llama Nube, el agua. Sediento el sol, pasea sobre el agua, vestido de amarillo. Rueda por el callejón de piedras, tropieza con el movimiento central de mi corazón. Lo ahonda, lo crespa, lo hace girar. Se embriaga con la noche y es débil como la carne. Agónico se esconde tras el muro de mi casa. Duerme bajo mi techo, se asfixia. El espectador vuelve a sentarse, discute, mira, toca. Vuelve a ser lo mismo cuando empieza a morir el horizonte. Una plenitud esparce su alegría, bullicios, acuarelas prendidas. Me cubre la bruma que arde. Todo es descanso, gozo, tibieza de luz. Y el fuego fluye en los cuerpos. Soberbio el sol deja caer su potencia sobre el mar. Pero rendido como una mariposa, se prende del ir y venir sobre la espuma. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pues sí, esta es la voz de Emma Villa. Te propongo un juego. Sí, dime. Hazme una pregunta y que nos conteste el libro. ¿Qué te parece? Ah, una pregunta. Lo que quieras. Para que nos estén viendo, muchachos, maestros, compañeros administrativos. Hagan este juego, es mágico. Es divino. Es mágico. Te hago una pregunta. Ay, pues como que te preguntaré. ¿Habrá mejores tiempos para México? Vamos a preguntarle a Jesús Bartolo. A Jesús Bartolo. Lo abrimos. Una vaca tengo, el libro de Jesús Bartolo. Así, como salga. Sí, como salga. A ver qué dice. La respuesta a tu pregunta. Sí. Jesús Bartolo nos dice. Escucha, escucha nomás. El gozo y una sensación de calma que ya hemos olvidado por completo. ¿Qué harían los poetas si no existiese la memoria? ¿Qué sin la nostalgia? ¡Guau! 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 ¿Viste? ¿Te dieron cuenta? Sí, pues sí. Así es. Queríamos la memoria. La memoria de México, ¿no? No podemos olvidar todo lo que hemos vivido como país, como nación. Claro, porque pues sí, nos lamentamos, pero estamos construyendo. Así es. Sí, un futuro. Bueno, ¿por qué no nos des algo más tuyo? Algo más mío, este, híjole. Yo hoy no traje libros. ¿Por qué hiciste eso? Sí, no traje libros míos, ¿no? Porque, pero me sé un poema. Sí, uno de los míos. Pues ahorita nos los compartes también. Sí, no, tú primero, tú primero. Este no tiene nombre. No, no tiene nombre. Se dice sin título. Sin título, por favor. Intitulado no, ¿verdad? Intitulado no es sin título. Eso es otra cosa. Bueno, dice esto. Y me preguntas qué soy, quién soy. Soy aire libre, viento, espacio, soy vuelco, noticia, cambio, blasfemia. Soy encanto, marasmo, búsqueda, encuentro, soy lo que imprime, soy tu huella. Soy mi camino. Soy contradicción, duda, falsedad. Soy yo, autenticidad. Soy arcilla, soy roca, soy todo. Soy tú en mí, soy yo en ti. Soy lo que sueño, soy lo que espero. Soy quien construye, soy la que se destruye. El camino por recorrer, el cansancio de caminar, el espejo roto, la imagen desvanecida. La propuesta, la escena. Soy yo, soy yo. Puedo volar, puedo correr, caer, subir, tener, perder, letargo, ausencia, angustia, grito y silencio. Susi, muchas gracias, porque en realidad, qué hermoso, pero lo que leíste primero de Jesús Bartolo dio la pauta. Pero este poema tuyo es la respuesta. Eso es México. Así es, así es. Quizá cuando lo escribiste, ¿estabas hablando de ti? Sí, pero no. Sí, es que en realidad es una esencia femenina. Es una esencia de las mujeres que nos creemos, que no podemos, que nos han metido la idea ancestral de que las mujeres somos inferiores, pero realmente no es cierto. Bueno, esos son vientos culturales e históricos. Porque, por ejemplo, Oscar Wong, que estuvo la vez pasada con nosotros, nos hablaba de la diosa blanca, de Robert Graves. Así es. Él tiene un taller que habla sobre la diosa y en este taller tú vas a ir a descubrir que la poesía es considerada, bueno, la voz de la diosa y que la, en verdad, la energía de la tierra, pues, es de ambos géneros. Pero en el origen, en los pueblos prehistóricos, era venerada la diosa, porque es identificada con la naturaleza, con la vida. Entonces, yo no creo que sea gratuito, que en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, revolución sexual y transformación en todos los sentidos, no es gratuito que las mujeres estemos conquistando espacios públicos, que tengamos esa libertad para decir yo soy esta, así como tú lo hiciste en ese poema. Porque eres tú, pero también son todas las mujeres y también es nuestro país. Por ejemplo, este que traigo, que es una obra artística de las mujeres masaguas, así es, donde ellas representan lo que es la vida silvestre, el contacto con la naturaleza. Observar los detalles, ver, los borregos, los venados. Los colores, porque las mujeres, pues, tenemos, hemos tenido un papel, pues, protagónico, pero oculto, obnulado por la cultura machista, ¿no? Bueno, no me gusta ser feminista, pero… No nos vayamos a los extremos, pero es cierto, ¿no? Sí, entonces, te digo, no es de gratis, que yo pregunté hacia dónde va México, qué tiene, y tú lo contestas ahí. Bueno, México es esto, México es contradicción, pero también es… Es movimiento. Movimiento. Es fuerza, es revivir la juventud, me encanta la juventud, porque los pones en un lugar propicio y mueven montañas. Es una de las cosas que también te quería comentar respecto a los encuentros, es sorprendente la respuesta de los jóvenes. Cuando tienen cerca a los creadores, a los autores, y que pueden preguntarles, ¿por qué te dedicas a escribir? ¿Y cómo es que nació en ti el gusto por escribir, por la literatura? Y ellos se empapan de eso, y entonces, te juro que se estaban arrebatando los libros cuando bajamos, en la prepa 3, cuando bajamos de la mesa, que además el director coordinó la mesa más de dos horas, los alumnos no se iban y mantuvieron la atención todo el tiempo preguntándonos todo lo que ellos necesitaban saber sobre lo que es la literatura y sobre lo que es escribir, y al bajarnos de la mesa se arrebataban los libros, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Sí, es que créanme, adultos, maestros, directivos que contacten con este programa, empujen, abran las escuelas para que los escritores lleguen, para que los muchachos lean. A veces yo vi que se les regalaban los libros a los muchachos en algunas secundarias, y después los dejaban en el bote de la basura. Porque no nada más es dárselo, es acompañarlo. Exactamente, es abrirlo junto con ellos y que el maestro disfrute, que el maestro disfrute. Por cierto, estuvimos también en el primer reencuentro de maestros de español. Claro, organizado por nuestra dirección general. Que se organizó por la dirección general, que se realizó en la secundaria técnica número uno. Y hubieses visto también la apertura de algunos profesores que se acercaron al taller de creación literaria, en versión de poesía, se quedaron todo el tiempo, el evento se retrasó un poco, pero ellos no se fueron. Así es. Ellos no se fueron y pues encontraron varias técnicas de cómo acercar a sus alumnos en la clase de español a la poesía y a la literatura. Qué hermoso. Qué bueno que hay espacios como estos, ¿no? Pues sí, yo los agradezco para mí. Estoy muy agradecida con la diosa Blanca, porque yo creo que soy de sus consentidas. Así es, muy bien. ¿Quieres leernos algo más tuyo o presentamos algo de...? Yo preferiría, acabo de conocer estos libros, también quiero leer un poco más. Mira, yo, René, René, Oscar René Benítez, apenas lo estoy conociendo. De este libro que se llama Cuando caiga la noche, Poemas de amor, voy a leer este que se llama Que llene mayo. Perdónen mi voz trémula y quebrantada, el sollozo en mi garganta reprimido. Bien sabe Dios cuánto dolor he sufrido, que quedó para siempre mi alma enlutada. Mi madre, mi madre santa se fue al cielo. Mas yo de mi corazón no abro la puerta, para que no se vaya, pues no está muerta, mientras en mi pecho esté y en mi desvelo. Allá, cubierta de pétalos marchitos, una tumba fría su cuerpo inerte ampara. Yo le imploré a Dios que no se la llevara, que no se cerrara nunca sus ojitos. Y sucedió tristemente un día de mayo, cuando los capullos en lindas corolas se transforman todos, a veces, a solas, llorando la llama hundido en mi desmayo, y viene a verme mi madre cariñosa. Yo sé que viene, que en la lánguida fosa no pudo encerrarse el amor, la ternura. Beso su frente, sus manos, y es hermosa, porque el inmenso amor de mi madre perdura, todo más allá del tiempo y de la muerte. Ah, fuiste madre de Dios, el incensario, fuente de ternura en mujer encarnada. Te presiento, madre, en la nueva alborada, que se va triste como un suspiro, confundido en el llanto, en tu aniversario, que llene mayo de alegría los corazones, de aquellos que ven florecer la sonrisa, en los dulces labios de una madre, las risas de los hijos que circundan de emociones, hoy celebran contentos el día de las madres. Fíjate cómo, este poema lo tomé al azar, y es un poema de amor a una madre que se ha muerto. Y seguimos hablando de nuestros muertos. Yo creo que la mamá de Oscar René Benítez vino y dijo, ¡Abre, aquí estoy! Lee este poema que es de mi hijo, que hizo para mí. Bueno, yo acabo de hacer lo mismo, abro y a ver qué encontramos. Esto es de Francisco Navarro. Dice, Debo estar loco, pero me gusta hablar conmigo. Escuchar mi respiración, no olvidarme a cada instante. Creer todo como si todo fuera cierto, aún las mentiras que guardo en la alacena. Creer que cada día tengo algún pretexto para seguir vivo. Pero, ¿quién me lo manda? Un día una gitana me lo advirtió al leer las marcas de mi mano. La mañana siguiente encontré dos lunas floreando sobre mi cama y el espejo. En verdad, debo estar loco, pero me encanta estar conmigo. En medio de tanto silencio, reverberá la luz. Y volvemos a la locura. Fíjate, a él le encanta estar loco. Pues estemos locos, si no, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Pues sí, hay que atreverse a romper los paradigmas. Así es. Y para el que rompe, pues sí, el resto del mundo le dirá que está loco. No importa. Mira, otro poema de Francisco Navarro. De este libro que se llama Oleaje Añil de la Memoria. Mar, caracolillo azul, canto hondo y profundo de la nostalgia. El mar es blanco, así lo ven mis ojos. Más allá se funden azules profundos. Marea en ascenso ante la mirada de un cielo herido. Este hombre escribe desde Toluca. ¡Guau! Bueno, ¿qué ambiente se está creando aquí? Pues sí, así es la persona mágica. No saben, queridos televidentes, lean poesía, compartanla con sus chicos. A mí me duele mucho cuando hablan de jóvenes, Nini, porque en realidad son jóvenes que los adultos no hemos sabido motivar, apasionar. Yo creo que es una de las cosas que casi nadie quiere ver de las personas de nuestra generación, que si los jóvenes están como están, ellos son resultado de… De los adultos, Nini, que ni los acompañamos, ni los motivamos, ni hacemos nada por ellos. Y que pues ha sido como que muy lento el proceso de tomar conciencia de la responsabilidad, ¿no? ¿De qué te toca hacer a ti como adulto con los jóvenes? Sabes que también los adultos estamos pasmados, ¿no? Con un mundo tan complicado, tenemos que movernos y mover a los jóvenes y mover el mundo. Pues sí, se pierde con… puede perderse con facilidad la brújula, pero fíjense, fíjate que el arte es un camino, es un camino posible para que no pierdas la brújula. Y sanador. Y sanador, sí. Así es. No de gratis los grandes genios, pues siguen quedando por eso, porque ponen señales para que la sociedad avance. Bueno, así pienso yo. Vamos a leer algo erótico de Francisco Navarro, pero si veo que está muy inapropiado… Este es horario infantil, Estelita. Sí, sí, por eso. Si veo que es inapropiado, le paro. Muy bien. Extasiado te observo, te toco, tu cuerpo de leche tibia tiembla entre mis manos, alquimista de mis sueños, pezón al que se prenden y amamantan las ilusiones, cuervo nevado en que descargo mis complejos y hasta ahí le paro. Busquen si le sientes… Oiga, debe estar muy bien. Sí, sí, es de Francisco Navarro Ruiz. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo, mi querido sensei? Ya me lo acabé. Ya no lo acabes. No te digo. Pues es que ni tiempo me dieron de pensar lo que iba a hacer. No, no, para nada, ¿verdad? No, ni… Sí, claro, el chat, por favor. Por favor, Susana, por favor, estás tan metidasa en la poesía. Sí, se me fue, se nos fue el tiempo. Y es necesario dejar saludos a las escuelas que nos están mirando, porque también como ustedes están conmovidas. Quiero primero saludar a las escuelas que están firmadas en el chat. Son la técnica 69, 56, 104, 110, 17, 37, 44, 51, 53, 71, la 91, la 28 y la 120. Y sus comentarios son, aquí está, ¿qué paisaje tan pacífico nos narró la profesora Susy? Felicidades. Dice, es muy interesante y emocionante la poesía. Felicidades por las que nos están leyendo con ese énfasis. También nos dice la técnica 110, muy bonito. Y la técnica 44, aquí tenemos el libro viajero y acompañamos a los niños a leer. La técnica 69, qué hermoso poema, todo un monumento a una mamá fallecida. Y también la técnica 110, felicidades por sus poemas. Pues muchas felicidades a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy alentador que seamos recibidas, ¿no te parece? Y que vayamos haciendo comunidad, ¿no? Que se vayan sumando con nosotros. Sí, que se sepa que no nada más es dolor y sufrimiento y angustia en estar en la vida. No, también es gozo. Es gozo y el gozo está en estas propuestas poéticas, ¿no? Así es. La poesía, la literatura, la novela. Cada vez que uno abre un libro, abre otro universo y encuentra posibilidades para estar mejor en este tiempo. Yo diría, abre un hoyo negro, un agujero negro, porque no sabes de dónde vienes y a dónde vas, pero es un viaje fantástico, ¿no? Pero te vas construyendo tú con estas lecturas. A fin de cuentas, cada persona que ha hecho un libro te deja su experiencia de vida. Así es. Todo lo que puedes tú ahorrarte de errores, si aprendes de los demás. Bueno, no sé si aprenderemos algún día, ¿verdad? Pero estamos en el intento. Así es, pues. Ya nos vamos, Estelita. Pues, ok, Susi, muchísimas gracias. Nos vemos en ocho días más. Espero que nos podamos ver el próximo lunes. Así es. Y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Muchas gracias a las escuelas que estuvieron conectadas con nosotros. Y no se nos despeguen. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Buena semana. No se vayan, seguimos en unos momentos más con más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Esto es la secundaria técnica! ¡Por la superación de México! ¡México! ¡México! ¡Gracias!